Si alguien me preguntara cuál es la condición más importante para alcanzar la salvación o para traer a otros a Cristo y que la alcancen, yo le diría el comentario de Pablo del día de hoy. Qué bueno que nos reunimos una vez más y podemos gozar de su linda compañía. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Cristo habita en tu corazón, título para hoy Efesios 3, 17 y 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el siguiente versículo dice que eso nos lleva a conocer el amor de Cristo que excede cualquier tipo de conocimiento. Ser salvo requiere ir a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador y terminar en la obediencia de su ley. Las dos cosas van juntas y se obtienen por la gracia. Pero esto es muy importante. El ingrediente más importante es que Cristo pueda habitar en mi corazón, que pueda estar en mi corazón. Ese habitar en mi corazón está en medio de dos elementos muy importantes que quiero compartir el día de hoy. Para que Cristo pueda habitar en mi corazón, yo primero tengo que levantarlo. Punto uno, levantar a Cristo, Juan 12, 32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es levantar a Cristo? Pues hablar de Cristo. Que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa de Cristo. Entonces dice, cuando levantemos a Cristo, todos van a venir a Cristo. Pero ahora vamos al segundo punto. Que habite Cristo. O sea, la experiencia espiritual. En Mateo 16, 15, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y quién dicen vosotros que es el Cristo? Es una pregunta muy importante. No, ¿qué dicen los demás? Porque ya se lo había preguntado. Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Qué opinan de mí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para poder habitar en Cristo, yo necesito reconocer quién es Cristo. Tener una experiencia espiritual en Él. Tener una experiencia que sea profunda. Y eso se refiere al tiempo que pasamos con Jesús. Orando, leyendo la Biblia y trabajando, haciendo nuestras labores, hablando de Cristo y dando testimonio de Él. Ahora viene el tercer punto. El que Pablo habla dice, que Cristo habite. Vuelvo a leer 3.17 de Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesgados y cimentados en amor, podamos desarrollar el Evangelio. Habite. Habitar es una habitación. En una habitación hay una cama, hay una mesa, hay una lámpara. Están mis cosas personales. Ahí vivo yo. Es decir, que Cristo debe tener, metafóricamente hablando, una habitación aquí en el corazón. En mi mente. Él vive conmigo. Camina conmigo. Es decir, que Cristo se convierte en una experiencia de que vivamos juntos. Que es una experiencia de Él y yo. Ahora, devolvámonos en los tres que hemos dicho hoy. Cuando Cristo habita en mí, yo tengo una experiencia espiritual profunda. Y ahora, eso me lleva a levantar a Cristo. Entonces, dos cosas van a explotar. El amor de Dios será algo real en mí. Y el amor de Dios podrá ser predicado a otras personas. Por eso, el ingrediente más importante es que Cristo habite en nosotros. Sin Cristo en nuestro corazón, como una experiencia diaria, toda experiencia espiritual será falsa e hipócrita. Que Dios nos ayude con este punto tan crítico. Oremos. Buen Señor, gracias por Cristo. Habita con nosotros. Vive con nosotros. Y que podamos caminar contigo cada día en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.